¡Suscríbete al canal! 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 de una vez vamos fijaros todos de aquí no 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 aquí estamos oh puti me maté el pirata convita que os vais a comer bueno no me disgusta este personaje fuera de aquí los dos no vale esa mierda tio no uy casi me la como yo te has esquivado te has matado ya todos los días si el tuyo esta chetao tio si claro vamos pirata que violencia no hay falta ponerse asi tampoco espera quito dos uff tira al borde tira al borde vamos yo cada vez que enganchaba a alguien no eras tu tio sabes siempre enganchaba al tonto del pirata o al otro hay distintos modos cual era el que me gustaba a mi este es voy a probar otro personaje a ver cinco players cinco hacemos maxima locura ocho venga bueno que no me entero de nada loco no me entero de nada loco no me voy a enterar ni vamos tres personajes tienes que elegir ah yo tengo que elegir tres si esto no me he probado eliges tres juegas una vida con el primero cuando te le matan sale otro y cuando te le matan pues sale otro basicment y me cuento pero donde esta pero que dice eliges tres ah ya lo he pillado lo he leido abajo vale vas a probar al chetao mapa cae el tío bueno tercera partida vamos mejorando yo soy el yo no se quien soy todavía yo no se quien soy no 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 lo he vale eso es la tía la gatita esa joder macho esta que me he situao el color azul vale ¿porque no he cojar la bomba? Venga, juguemos bien. Ah, ¿yo no puedo coger armas o qué? Están por el suelo. Tienes que encontrarlas. Yo creo que no me deja. Como he dicho que cogerlas, no me he dejado. Será... Un guerrero de mano solo. ¡No! ¡Sabrón! Esta vaina es amarreta. ¡Ah! Yo estoy muy pegado. ¡Dominating! Tapaba esas... Nos quedan unas leches. ¿Quién de ellas? ¿La demorao? ¡Ya lo he dado yo! ¡Toma! ¡Capullo! ¿Ese eres tú? ¡Sí! ¿Ya estás con el tercero? ¡Ya te han matado a todos! ¡Le he echado el mapa a la vez! ¡Qué asco le tengo a la de la máscara! Lo que no te tienes que meter es en el meollo, yo creo. Es mejor no meterse en el medio. ¡Te acaba dando alguien! ¡A ver este lobito! ¡No me gustan los arcos! ¡Esto está mejor! ¡Mata al pirata! ¡Asco! ¡Por el pirata! ¡Es que el pirata sube, tío! ¡Le tiran abajo del todo y sube! ¡Mientras tenga vida! ¡Mierda! ¡Hasta el fondo me caí! ¡Última vida! ¡No! ¡No! Vamos tú y yo ¿Las bombas esas para qué son? Explotan si las tiras Por eso son bombas Sube ahora si puedes Sube si puedes Bueno ya que hemos calentado Y que hemos visto como funciona Vamos a echarle una online Nos van a reventar Hombre imagino que Haya gente que empieza a jugar como nosotros No sé si te meterán por niveles ¿Puedes o qué? A ver Una pública Métete tú mi partida Vale ¿Qué tipo de juego pongo? Que veas Vale este Vamos a probar este tuyo Que era como de porterías Así tipo voleibol o algo de eso Dos minutos Da igual quien te elijas ahora creo yo Así probamos como va este juego Vale dos pelotas Y vale hay que marcarla en el otro lado ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Si Tiras con globo Buena Tiras con los globos de agua Tienes que dar las platas Antes yo creo que lo pegabas directamente Los marcadores están arriba Mierda Arriba Bata si te vamos Mierda Por mirar ¿Cómo vamos ahora? No Puro que yo no veo los marcadores Ah vale Está bueno Por probar Cosas No se puede probar Aquí no se puede probar Aquí De la que te despistas ¡Qué gol! ¡Uh! Era un golazo ¡Vamos! ¡Fue montada final! ¡Ahí está! Vamos Vamos Mierda No No puede ser No puede ser No 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 Por una chaval Que capullo 16-15 Que buena Eso que me metió los tres primeros a mí Revancha Revancha Este es el partido de ida Ah vale Vale No da igual el personaje Porque todos tiran igual Da igual Da igual Da igual Quien uses Es por ir subiendolos de nivel No sé si es cada semana O cada día Te desbloquean unos distintos Para jugar ¿Sabes? No puedes jugar siempre Con el que quieras Lo que no veo es Los globos van rectos siempre No ¿Cómo que si van rectos? Coño Dependen del rebote Bueno No puede ser No puede ser No No tío He tirado tres globos Y han pasado los tres Entre las dos pelotas Esos no querían entrar Esos no querían entrar Vamos vamos Bien bien No podía parar eso Creo que es el que primero pegue No Buena No no Pero por qué no Vamos No Ese tenía que haber entrado Cago en Te tiro para arriba No 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 me mete a mi mismo Bueno bueno Venga va No Me salte No No Bien Y le doy para arriba No paro ninguno Que jugada A los Ronaldinho Se mantiene el empate Ha falta 10 segundos Y lo para Ahí está Te he cogido la ventaja No no Eso no vale No Si Esto es un empate en toda regla 16-15 Igual que antes Ahora si que es el desempate Cago en la puta De Oroz Era gol Esos dos últimos eran gol Ahora se demuestra que hemos quedado Empate 16-15 Esta tía no sabe tirar Voy a coger a otro Pero no hay No hay Para tirar más fuerte Más suave el globo No sé Manteniendo presionado Si mantienes y sueltas Tira más fuerte Pero los golpes también Porque algunos Algunos globos van Muy suaves Desempate final ¿Quién ganará? Bien No Vaya Venga Buah Eso no ¿Cómo paro eso, tío? Y los para, eh Cabrón Eso me ha tocado Es trampa Vamos, vamos Venga, ya No, tío La he parado, la he parado No, no Esa ya no la paro Y salto Joder Estaba pendiente del otro Cago en Mala partida, mala partida Joder, macho Me las como todas Ha ido con rosca Y toda esa No, ¿cómo no he esquivado eso? No, joder, macho Joder, macho ¿Qué estás haciendo ahora? Vamos Que le hemos cogido racha No Ha sido por hablar Mierda Tiene que haber dejado Que seguro que rebotaba Para atrás No Ven aquí Bueno, déjate Venga Venga Vamos No, 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 no Sí Sí Ah, no Mira Cago en 16-14 Al final, eh Ahí han estado Ahí han estado Buah, qué malos somos, tío Bueno, venga Vamos a terminar con la Con la online A ver qué tal se nos da Contra Gente que haya jugado Más que nosotros Buah, que si Tengo nivel 1 O nivel 2 No, no Nivel 3, tú Soy un pro ya Me ha echado ¿Por qué me ha echado? No sé Vuelve a entrar Vale Me había puesto con un guiri Bueno, venga Voy a probar la pava esta A ver qué tal Tiene buena pinta Químico A ver si se mete alguno Pero voy a poner el Sitch Mejor De 3 ¿Quieres jugar? ¿De 3 qué? Has puesto 3 personajes Ahora Sí, 3 personajes Pues hay un Miko Toro Que no le he jugado todavía A ver A ver Ni es nada más Falta un hueco No sé si meterá un bot O O no Ese por lo que se ve Es jugador premium Tiene ahí el oro Tiene de todo Tiene de todos los personajes Que no conocemos Y todo Se ha comprado Todos los personajes Nos va a dar una paliza Bueno Lo intentamos Lo que tienes es novatos A mí me está bien Jajaja 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 Madre mía Tiene de ser la amarilla ¿No? Sí La Miko amarilla Sí, ahí Hostia Me ha dado A la o a tu casa Jajaja Me ha explotado Último Te estoy reventando Májete No No Yo solo miro para abajo Te das tú Honra nuestro honor No No Me acaban de quemar En un fuego No sé Que falla Tiene Nica Es tú mismo Jajaja Jajaja Tiene una espada Ahora No No Mi honor Guapo Este mapa mola un huevo Tío Sí, está guay Sí Estaría mejor Si estaría jugando Pero Está guay Desde el banquillo Se ve un poco mal Jajaja No le doy El opto este Ahora Ahora Ala, va a tu casa Pesado Oh Va a tu casa Jajaja Última vida Sí Uno cada uno Eso fue interesante Vamos Karma Que les ganas De aquí Cabrón Voy a ir a poner El repito ¿No? ¡No! ¡Fuera! ¡Toma por culo! ¡Fuera! ¡Toma por culo! ¡Fuera! ¡Es mi territorio! ¡No! 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 ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha echado para abajo En el último momento Tío Bueno Pues Vamos a dejar el capitulillo Por aquí Que se alarga demasiado Pues sí Pues nada chicos Esperamos que os haya gustado Aquí el Brawlhalla Categoría de otros juegos Le podéis encontrar Free to play En Steam Así que nada Nos vemos En el próximo capítulo Un saludo Gracias por ver much ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.